Acompáñenme a espiar a su silla, Néstor ¡No puede ser! ¡Me ama! ¡Feliz cumpleaños, Néstor! Ay, gracias por acordarte Me voy a asomar de nuevo Sí, ahora te voy a dar un beso ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ten un beso! ¿Cómo sabías que me gustan tanto? No sé por qué estoy haciendo esto, pero es divertido Y ahora te voy a dar un beso francés ¡Sí! Este me lo trajo mi tía de Francia ¡Ay, siempre he querido uno de estos! Ok, me voy a asomar una última vez Esa es hermosa y te amo ¡Me va a dar algo! Ay, muchas gracias por decirle esas cosas a mi cara Ay, es que es hermosa ¡Los voy a sorprender! Ya regresó, voy al baño ¡Hola, chicos! ¡No me haces maldición, no me haces maldición! ¡Es real! ¡Sí!